... acerca del tema que está viviendo en la carretera por los habitantes de la Guapa y que ya va a sumar 24 horas de estar cerrada esta diaridad. Es un tema lamentable que el gobierno del estado ha estado atendiendo desde el primer momento. Lamentablemente es un tema que tiene carácter federal, porque lo que ellos solicitan es el pago de una afectación por derecho de vía. El autopista es un procedimiento legal, está en cancha de instancias federales. Y hemos sido muy cuidadosos en respetar la libre manifestación, pero también en hacer un llamado enérgico a evitar que tantos y tantos ciudadanos que están ahí detenidos no tienen razón de ser afectados. Entonces, estamos aprovechando al máximo el diálogo y esperando que en breve se pueda resolver. Es una cuestión que no solamente se presenta en la autopista, sino también en el Arco Norte, también algunas vialidades del estado de Puebla, de Tlaxcala y de Hidalgo. Es decir, es un tema generalizado. Por parte del gobierno del estado, ¿qué se está realizando? Estamos haciendo la invitación, repito, para contribuir como mediadores y para dar nuestro respaldo y poder agilizar la demanda que ellos tienen. Sin embargo, repito, es un tema que está en una cancha distinta a la nuestra y eso impide que podamos tener mayor presencia. También estamos informando a la ciudadanía de vías alternas. Desde el día de ayer, por la tarde-noche, se está desviando el tráfico de los puntos estratégicos para que menos problemas tengan los transeúntes. ¿Es un tema de la acción federal? Sí, nosotros tenemos una parte en la carretera de Ticocotal, que es una concesión estatal. También estamos atendiendo, es un tema similar, pero es mucho menor.